Y acá la tiene Julián Quiñones, tocó para Bryan, lo va tomando Sepúlveda, ley de la ventaja, dice el árbitro. Bryan con la pelota, la acompaña Reyes, sigue Bryan, tocó para él, Reyes en servicio, segundo pala. El América, con AT&T, este grupo a 17, más TikTok ilimitado, la jugada empezó con Julián Quiñones, que fue contra el mundo, tocó en corto para Bryan, este se dio después para el servicio de Reyes, a segundo palo, que Sendejas llegó desde atrás. Como Ferrocarril, el club de fútbol América, está aplastando al Guadalajara, en el estadio Azteca, 4 a 0, y Sendejas, que había entrado de cambio, llegó a liquidar el partido Gol por México. ¿Qué beneficia ser niños de educación básica con computadoras e internet desde la escuela? Gracias a CRP Seguro, Fundación Televisa y TUDN, Ricardo Antonio Lavolpe, se juntaron los que entraron, servicio de Reyes para Sendejas, 4 a 0. ¡Oh! Puede haber actitud, puede haber entrega, puede haber dinámica, pero siempre la diferencia de los grandes equipos lo hacen los jugadores, y esto te lo demuestra. No, la verdad es una salida, es un contraataque puro de jugadores con una gran actitud, lo de Reyes por el sector izquierdo recién muy fresco.